Hola, buenas, bienvenidos al Enyeske. Como todas las semanas intentaremos mantenerles informados de todo lo que ocurre o acontece alrededor del enogastroturismo, esa palabra que en cierta manera engloba las tres principales económicas de la isla. También queremos saludar a todos los oyentes de El Ancelor Radio que nos escuchan a través de la 90.2. Hoy nos acompaña Iván Monreal Sumiller, colaborador de Bodegas Vulcano, con el que hablaremos de la presentación del nuevo vino de Bodegas Vulcano bajo el nombre de Likken. Y luego ya en la segunda parte hablaremos con Bruno Morales de Niño Salvaje y con Álvaro Puertas, que es el coctelero de Niño Salvaje y hoy pues nos va también a dar algunas pistas para poder hacer algo en estas navidades de coctelería sin que tengamos que ser unos grandes profesionales. Así que bueno, vamos a intentar entrar con nuestro primer invitado, con Iván. Iván Monreal, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buen día por Gran Canaria o qué? Sí, sí, tenemos hasta soleado, estoy aquí en la capital de Las Palmas, trabajando como siempre y tenemos un día espectacular soleado. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Aquí también está el solecito, después de que hemos tenido esta calima tremenda. Bueno, pues el tema principal que nos trae hoy aquí ha sido la presentación de los vinos de un nuevo vino, concretamente de la Bodega Vulcano. Pero bueno, antes también quería darles una pequeña nota de quién es esta persona que hoy nos acompaña, que es Iván Monreal. Él es máster sumiller, es sumiller por la Escuela Española de Cata, es sumiller por la asociación italiana de sumillers, sumiller especializado en vinos de Jerez. Y bueno, pues también recientemente ha sido, en el año 2019 estaba catalogado entre los 10 mejores sumillers de España y en el 2021 ya es el segundo. ¿Y alguna otra cosa que me dejo? Ahí, me gustaría matizar que no soy todavía, estamos en ello máster sumiller, pero sí que tengo el nivel certificado de la prestigiosa corte y ahí estamos todavía apretando y luchando, todavía queda un largo camino. Pero sí, muchas gracias por la presentación, Fernando, y nada, para mí es un honor, como se ve, siempre estar contigo. Bueno, háblanos un poco de ese nuevo vino de la Bodega Vulcano, del vino Líken. Pues mira, Líken es un proyecto, unas ideas que se nos han ocurrido desde Bodega Vulcano para elaborar un estilo diferente de vino, elaborar algo todavía mucho más cuidadoso, si cabe, de los grandes vinos que ya se elaboran en la isla. Y lo que queríamos era elaborar de una manera algo un poco más natural. Hemos hecho fermentación espontánea, hemos elaborado con las pieles, con los hoyejos, con la variedad Diego y hemos intentado, pues intentar, con la mínima intervención posible, por retransmitir dentro de una copa, dentro de una botella, todo lo que es el terruño, el suelo, la variedad de Lanzarote. Y como repito, yo creo que aquí lo que hemos intentado es tocar el mínimo posible el vino y respetar lo que nos da la naturaleza en esos espectaculares parajes. Yo, en cierta manera, por las explicaciones que diste en la presentación, yo entendí también que es un vino trabajado de otra manera distinta, como bien decías, pero también con una volátil, con una acidez muy alta y que incluso puede ser, podríamos decir que puede ser un vino de guarda, ¿no? Sí, a ver, la acidez final sí que es bastante alta. No, la acidez volátil, la acidez volátil es lo contrario, nos da notas de mucho envejecimiento y de decadencia. Pero sí lo que nosotros buscábamos también era, por eso empezamos a trabajar con la variedad Diego y no con nuestra malvacía volcánica porque es una variedad que naturalmente tiene una acidez bastante alta. Y la acidez alta en los vinos quiere decir vida, quiere decir guarda, quiere decir longitud. Y entonces nosotros hemos buscado esa acidez que aparte no va a ser que sea un vino mucho más largo, nos va a fijar bastante más los aromas en boca. Y para nosotros es muy importante buscar esa alta acidez que es lo que nos va a dar vida y nos va a dar guarda al vino. De hecho, como bien presente estabas, hemos presentado en diciembre, la semana pasada, este vino que es añado a 2019 y aún todavía le queda, perdón, 2020, del año pasado, y aún le queda un larguísimo recorrido en botella al vino. Y era también una de las cosas que buscábamos en el vino. Quizás la diferencia, digamos, de un blanco tradicional fresco de Lanzarote a estos vinos que ya llevan una elaboración y más tiempo en botella, ¿cuál sería la principal o las principales diferencias? Hombre, primero partiendo de la base hemos elegido toda la uva de una misma finca. Tenía siempre la curiosidad, quizás que es verdad que Lanzarote tiene menos sentido, pero yo quería tener un vino de parcela, un vino parcelario en Lanzarote. Buscábamos también, por otro lado, pues también parte, otra diferencia grande ha sido la fermentación espontánea, ¿no? Son métodos de elaboraciones tradicionales, pero tiene su riesgo, ¿no? Nunca sabemos que el cepa de levadura es aquella a la que nos puede llegar a fermentar el vino, pero claro, le da unas características muy diferentes organolécticas al nosotros no trabajar con levadura seleccionada. Y después también el tema de trabajar las pieles, otra manera muy trabajosa de elaborar un vino y también... Explícanos esto de las pieles, porque yo el otro día me quedé también con este tema de las levaduras, que no... claro, porque las levaduras parece ser que tú puedes elegir casi hasta algunas que te puedan dar diferentes aspectos aromáticos, pero esto de las levaduras y las pieles es porque el vino lo pasan por pieles, por... A ver, lo que hemos hecho nosotros es prácticamente medio recorrido de cómo se elabora tradicionalmente un vino tinto, que como bien saben los vinos tintos adquieren el color porque tienen una maceración con las pieles, ¿no? Entonces, esto no se suele hacer en la elaboración de vino blanco. Cuando se lleva la uva a prensa y automáticamente se separa el mosto de lo que son las pieles, los ollejos, y nosotros dejamos macerando con sus ollejos para extraer aromas y extraer otras características organolísticas que le aportan las pieles. Esto hay que tener mucho cuidado porque te puede salir un vino, lo que se llaman los vinos naranjas, que extraiga también muchísimo color, que eso no queríamos y que nos extraiga tanicidad, que tampoco queríamos buscar la evidente tanicidad que nos puede llegar. Es una cosa, son vinos que a la hora de elaborarlos hay que hilar muy fino, ¿no? Y claro, nos hemos permitido ahora mismo elaborarlo porque hemos hecho 1.000 litros, que son 1.300 botellas, elaborar a mayor cantidad este tipo de vinos. Son muy trabajosos y muy costosos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con esa, digamos, yo lo voy a decir entre comillas, moda de los vinos naturales o vinos con menos intervención, digamos, en ellos. Digo un poco ya por lo que ibas del tema de las levaduras y cosas de estas. Mira, yo te diría que, a ver, el tema no es una nueva moda. Yo creo que es verdad que ahora hay una tendencia con el tema de los vinos naturales, pero también hay vinos como los que yo le llamo muy funky, que son vinos muy radicales en ese sentido, que quizás se van al otro extremo. Y yo creo que es simplemente lo que nosotros hemos buscado o intentamos buscar y muchas bodegas intentan elaborar. Es realmente como se han elaborado los vinos siempre. Se han hecho sus fermentaciones con sus propias levaduras, se ha respetado al máximo el vino. Y yo creo que había unos años que se ha hecho lo contrario. Los vinos se han maquillado demasiado agregando exceso de levadura seleccionada, agregando en exceso los aportes de la madera. Yo creo que al final el vino es natural y es lo que hay que respetar y es lo que nosotros estamos intentando. Yo para nada me he fijado en las modas. De hecho, estoy bastante en contra de todos estos vinos, muchos vinos radicales que se están elaborando a día de hoy, que muchos de ellos tienen defectos y se amparan bajo la palabra de vino natural, con bretenomices altas, con volátiles altas. Y no, para nada. Nosotros lo que buscamos es simplemente lo más sencillo, que yo creo que es como se ha elaborado toda la vida y sobre todo en todo el país de Francia y de norte a sur, que es buscar lo que es el terruño, el terroir. El suelo, variedad, el clima y poco más. Lanzarote, obviamente, sus Malvasías, sus Diegos son vinos muy conocidos, reconocidos, pero sí que hay una tendencia a hacer algunos vinos ya sobre lías o con un poquito de roble. Porque quizás el camino va también de que haya, también en general en los blancos, también yo creo que está ocurriendo eso un poco en todos los sitios, ¿no? De hacer también algunos blancos que tengan un poquito más de cuerpo y que incluso te valgan para mantener un menú, digamos, más completo dentro de una comida. Sí, al final cuando sales de esas elaboraciones clásicas y empiezas a tocar otro tipo de técnicas, al final sueles conseguir vinos con mucha más extracción, con mucho más cuerpo, vino gastronómico, vino para acompañar platos y nosotros estamos en ello. Esto ha sido un primer vino que hemos elaborado diferente en Vulcano. Seguiremos elaborando más este estilo de vino y también el tema ahora que mencionabas, el tema de roble, yo creo que también nos estamos equivocando mucho a la hora de elaborar en Canarias. Yo creo que las variedades que tenemos, el clima y el estilo de vino, soportan cada vez menos las barricas, las pequeñas clásicas de roble de 225 litros, de las más utilizadas y nos viene cada vez mejor trabajar otro tipo de formatos como como robles de mayor tamaño, cemento, barro y yo creo que en muchas zonas nos estamos equivocando en esto. Y como hemos demostrado con este vino, pues utilizando, se puede utilizar también madera, pero se puede utilizar madera de grandes formatos, de 1500 litros, 2500 litros y yo creo que tenemos que, yo creo que la tendencia y el estilo va por ahí, porque también a mayor formato de madera es menor aporte y hay un más respeto por la naturalidad del vino. Mira, y esto ya, digamos que con esta es la novena variedad de vinos que tiene Vulcano. Podríamos decir que Vulcano se está convirtiendo en una de las bodegas también además más punteras en cuanto a hacer vinos que se salen también. Dentro de tenerlo tradicional, ¿está apostando por hacer vinos que tengan un carácter propio dentro de lo que es los vinos de Lanzarote y de Canarias? A ver, la gama se ha ampliado simplemente, yo no quiero llamarla experimentada porque tampoco es así, ¿no? Pero sí que, mirando un poco y también sabes que, como bien sabes, he estado muchos años viviendo en Alemania, en Italia, en Francia, y viendo un poquito también las técnicas de elaboración de otras zonas vinícolas del mundo con otras variedades, pues lo que intentamos es también aplicar ese tipo de técnicas siempre y cuando, como te digo, la base fundamental es que nos ayude a respetar el terruño de Lanzarote, pero sí que buscamos con esas técnicas otro estilo y otros cortes de vino, ¿no? Y simplemente cada vez que utilizamos o hacemos algo de este, pues se nos amplía evidentemente la gama, nos sale un vino diferente. Y tú además eres asesor gastronómico, das formación, te dedicas a la distribución, o sea, digamos que abarcas varias disciplinas y varias materias dentro del mundo del vino, ¿no? Sí, al final sabes, como sumiller que soy, mi trabajo es muy versátil y se ha abierto bastante, digamos, la oferta laboral a profesionales, es decir, antiguamente solamente había sumilleres en restauración y ahora podemos encontrarnos sumilleres, pues, en formación, en tiendas especializadas, en mi caso también distribución y asesoría gastronómica y al final simplemente todo ha sido, creo que un cúmulo de toda esta experiencia que he tenido hacia atrás y la suerte que he tenido trabajar en estos grandes restaurantes a nivel europeo, ¿no? Bueno, y ya casi, digamos, para acabar, a mí hay algo que me llama mucho la atención de este currículum, así a bote pronto que te hemos hecho rápido y corriendo, pero especialista en vinos de Jerez, yo que me encantan y que creo que están bastante infravalorados, ese, ahí hay un mundo que la gente todavía no ha acabado de entrar de lleno en todo esto, ¿no? Sí, es un problema, yo creo que esto nos pasa como muchísimos vinos en España, muchísimas zonas que son, la verdad, que desconocidas y que quieres que yo te diga de Jerez, Jerez es mi debilidad y Jerez es, siempre digo que es la única historia que existe dentro de una botella, eso, ese método tan especial que tiene de criaderas y soleras, pues nos podemos encontrar grandes tesoros en la bodega de Jerez, y siempre lo digo que si quieres ver cómo caminaba la gente hace 100 años, pues buscas un vídeo de estos antiguos en blanco y negro, y si quieres ver lo que la gente bebía hace 100 años, pues abres, te escorchas una botella de Jerez, es pura historia embotellada. Bueno, y ya para acá finalizar, ¿qué debe saber básicamente una persona, digamos para, pues cada uno en su casa, ¿no? Sin necesidad de todos, de toda la, digamos entre comillas, de toda la parafernalia, de la cata, de la nariz, de la boca, del tal, del cual, pero a cualquier persona para catar un vino en su casa, ¿qué tendría que tener? ¿Cuáles son los dos o tres parámetros principales que tendría que tener en cuenta? Bueno, pues primero que te voy a decir, lo primero que aconsejo, como sabes una cosa muy complicada incluso para nosotros los profesionales, pues lo primero que hagan algún tipo de curso con un profesional, que aprendan un poco, porque al final necesitas una guía, una persona que te inicie, te guíe, y por otro lado hay una parte muy importante que es la parte teórica también, que es súper importante para realizar cata, pues que la gente se informe, que busquen información teórica en internet, estudiar un poquito, y luego todo esto acompañado de la práctica, ¿no? Pero ya digo, si tienen la oportunidad de acudir a bodegas o con algún sumiller que les pueda asesorar, dar algún curso, una guía, que le enseñe a manejar un poco las armas que tenemos, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, pues sería lo ideal. Bueno, pues Iván Monreal, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, que pases un estupendo fin de semana y que sigan cayendo los premios y las distinciones como van cayendo. Muchísimas gracias, Fernando, y agradecerte de corazón que nos dé visibilidad a esta profesión, que también bastante desconocida, y lo siento muchísimo que he estado bastante liado y he estado un poquito aquí al corre-corre. Nada, nada, todo estupendo. Y un placer siempre estar contigo en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ya lo ven, Iván Monreal, un crack de la sumillería, canario, y bueno, pues de Gran Canaria, y la verdad que da gusto hablar con la gente que sabe. Hacemos un pequeño alto en el camino y volvemos nada en un par de minutitos. Bien, y continuamos en el enyesque. Vamos a pasar del vino y de todo lo que ha sido tan bonito de las elaboraciones del vino para hablar de cócteles y de gastronomía. Y para eso hoy, como les dije anteriormente, contamos con Bruno Morales, que es de Niño Salvaje, pues una de las cabezas pensantes de ese local, que tanto éxito tiene y que en tan poco tiempo, pues se ha puesto como una referencia de la isla de Lanzarote y sobre todo en la capital. Y vamos a hablar también hoy de coctelería. Y vamos a hablar con Álvaro Puertas, que es el coctelero de Niño Salvaje y que también yo creo que tiene una parte importante de culpa del éxito de este local. Bruno, buenas. Buenos días, Fernando. Muy buenas. Don Álvaro. Buenos días, ¿qué tal? Bien. ¿Es hora para echar un coctelito o...? Hombre, sí. Niño Salvaje abogamos por un consumo responsable, pero... Un cafecito, un carajillo, ¿no? Bueno, desde las ocho a la mañana que echamos el café con leche, ¿no? Sí, sí. Siempre hay tiempo. Que tampoco sería tan descabillado. Bruno, ¿cómo va la cosa? Pues... Bien, francamente... Todo sigue, ¿no? Todo rueda. Vamos rodando. Cada día rodando un poquito mejor, pero sobre todo llevando esto con mucha alegría e ilusión. Es súper importante perder la ilusión cada día y con este feedback tremendo que tenemos de gente día a día contento y que también nos ayuda a mejorar, ¿no? Con sus pequeñas aportaciones, súper guay, súper guay, súper contento. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de las novedades que hay. Sí, estamos en plena... Estamos en plena vorágine. Estamos en plena época de Navidad. Nos queda una semana corta para ya Nochebuena, Navidad, Año Viejo... En fin, Año Nuevo, Año Viejo. El que dejamos el día 31 y cogemos el día 1. Eh... ¿Qué tenéis pensado? Para... ¿Qué menús? ¿Qué días abrís? ¿Cerráis? Pues... Te cuento, Fernando. La verdad es que acabamos de abrir y ya nos hemos plantado las Navidades. Que esto va tan rápido que no sabemos ni cómo gestionarlo. Desde junio, eh. Desde junio, pero no sé, a nosotros se nos ha pasado volando. Sí, a mí también, de verdad. El volumen de trabajo y el día a día se nos ha pasado volando. Pero bueno, siempre concentrados en aportar y crear cositas nuevas. Para estas cenas de Navidad o cenas de empresa, pues preparamos diferentes menús de grupo. Hemos tenido muy buena acogida, aunque no tenemos un local excesivamente grande. Pero bueno, con las medidas, ahora que las mesas no son de día, también la gente un poco es adecuado a estas cenas de empresa de 10 personas, de 8 personas. Ya no son tan grandes, pero hemos tenido mucha aceptación. Y con respecto a las Navidades, este año hemos decidido, como primer año que estamos nosotros en la Navidad, pues cerrar el día de Navidad, el 24, para poder descansar y refrescar un poquito. Mira, estamos viendo los nuevos platitos de la canta, ¿no? Sí, y Álvaro aquí... Mira, y Álvaro lo ven, porque aquí no nos va a hacer una masterclass, pero mira lo que decía, y además se rodea bien, ¿eh? Se rodea bien de buen público. Sí, sí, muchos nervios, muchos nervios en esa barra. Mira, mira, todo esto es la nueva carta, qué maravilla, ¿eh? Ahí justo creo que fue la noche de Halloween, que también hicimos una buena fiesta. Mira, ahí a David lo tenemos, que enhorabuena que ha sido papi otra vez, ¿eh? Sí, por segunda vez, la verdad que sí. Qué bonito. Bueno, perdón. Así que nada, en Navidades, el 24, como te digo, cerramos para todos poder disfrutar de nuestras familias, pero el 25 sí que abrimos. De hecho, ya tenemos muchas reservas por todo el tema de los extranjeros que vienen, que ellos sí que celebran más el 25 que el 24. Y luego lo que habíamos pensado para el 31, para despedir el año, es ir a la contra un poco de toda la norma y todas las cenas de gala. Qué raro, ¿no? Sí, bueno, a nosotros nos apetece un poco más ser parte del disfrute o del aperitivo que toda la cena de gala tan responsable y tan lineal. Entonces, lo que vamos a proponer es abrir, vamos a hacer como un vermouth, ¿no? O esta hora del aperitivo, de 12 a 7 de la tarde, para llegar calentitos a casa, ¿no? Vamos a contar con un DJ, con música en vivo y con Álvaro, por supuesto, que ese día va a ser para él, ¿no? Como quien dice. Y, bueno, pues esos son los horarios, los menús. ¿Qué tipo de menús? A ver, por ejemplo, vale, el día 25 es un menú de mediodía. Sí. El día 31 va a ser un menú de noche. Vamos a ver, día 24, cerradito. Ahora hay menús de grupo. Todavía hay gente que no ha hecho la comida, la cena de empresa y, como tú dices, igual no podéis coger grupos de 80, pero sí grupitos de 6, de 8, de 12, de 15, en fin. Estamos haciendo, además, hemos hecho diferentes menús con diferentes rangos de precios, menús veganos, contando hoy para todo el mundo. Y tienes que hacer un menú un poquito más abierto a lo que hacías antes. Sí, hoy hay que hacer más menús que antes, ¿eh? No hay que hacer más menús que antes, pero bueno, teníamos diferentes rangos de precios. También los menús nos han servido para promocionar platillos de nuestra nueva carta. Hablando de nuestra nueva carta, lo que hemos hecho para un poco testear todos esos platillos, los hemos estado sacando fuera de carta durante todo este tiempo. Entonces, el cliente nos va diciendo cuál funciona, cuál no funciona, pero súper contentos de haber llegado hasta aquí, de arrancar la nueva temporada con carta nueva y con cócteles nuevos que también habrá. Y también tenéis preparado un sorteo de navidad, explícame esto, porque alguien va a poder ir con su parejita a comer o a cenar por la feis, como dicen. Exacto, hemos hecho un sorteo que ya se está recogiendo, ¿no? Hay que, me parece que es compartir la publicación, etiquetar a la persona con la que quieres ir. A ver, a ver, sí, sí, para que la gente lo sepa primero, ¿dónde están las bases? Las bases del concurso las pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram concretamente, lo publicamos ayer. Entonces, bien, hay que compartir la publicación, etiquetarla. En Facebook la he visto yo también. En Facebook también, perdóname, estás tú más al día. Hay que estar al día. Hay que estar al día. Entonces, la idea es compartir, etiquetar y seguir a Niño Salvaje. El ganador se sabrá de la semana del 1 al 5 para el próximo año y podrá venir a disfrutar una cena valorada en 100 euros para dos personas, tanto para la persona que gane o si quiere hacer un regalo. Bueno, pero yo me voy a comer al mediodía con otra persona o vamos a suponer que, o a cenar este fin de semana. ¿Qué tengo que poner? ¿Algún papelito en una urna? No, no, no. Directamente en redes sociales, compartir. Tú sabes que hoy va todo ya por redes sociales. Bien, bien. Las cosas analógicas se están perdiendo, pero bueno, intentamos todavía mantener los pies en la tierra. Bueno, depende. Mira el vinilo como vuelve, ¿eh? El vinilo, sí. Para los románticos, sí, la verdad que sí. ¿Verdad que sí? Hay muchas cosas que están volviendo. Lo que no sé si volverá es esa coctelería tradicional del Paragüitas de antes, ¿no? Hombre, puede volver si aplicas como una buena idea, pero sí hay que reconocer que todo esto ha evolucionado. Hombre, es que esa coctelería yo veía, ¿había más para hacer nada en la copa que producto, no? Sí, en verdad, como ahí siempre apostamos por... La bengalas, bueno, aquella bengalas ya era... La bengalas. Ahora igual tiene su rollo, ¿eh? O sea, y por ejemplo de Navidad, yo no digo todo el daño, pero igual de Navidad... Claro, algo retro, ¿no? ¿Eh? Que algo retro, un toque hay como que dices, oye, mira... Sí, poner un Paragüitas y meterle fuego así en plan de... Sí, sí. En los 80 muertos o algo así, ¿no? Y que mal el Paragüitas. Y que mal el Paragüitas. Pero sí, sí, aquella coctelería, digamos que, bueno, la ha quedado... De hecho, no completamente apartada, porque sí que hay locales tradicionales, más dedicados probablemente también al turismo, que a otra cosa. Y en núcleos turísticos, pero que todavía se ve algo de esto, ¿no? Sí, incluso se demanda, ¿no? Que también hay gente que demanda ese producto, porque también pensamos que tú puedes tener como unas ideas claras y negociables, pero el público manda, ¿no? Entonces, si esa coctelería se vende es porque sigue gustando. O sea, en verdad, yo creo que como en la cocina, la coctería tiene que ser buen producto. Y quieras o no hay restaurantes o sitios que sí te dan un buen producto. O sea, no es lo mismo hacer un cóctel con una ginebra buena que con la ginebra debe pasar. Yo no soy tan bueno para hacer cócteles con eso. Entonces, sí, es muy importante el producto. Luego ya la presentación... Eso solo conozco yo uno que podría convertir los panes en peces. Sí, sí, sí. ¿Ve? Sigo estudiando. Eso está claro. Sí, pero... Milagros, ¿eh? Si tienes una ginebra mala, pues te sentará mal. Sí, sí, es que es muy difícil. Entonces, si hay ciertos sitios que están apostando, pues por darle un buen producto al coctelero y darle un pelín de tiempo para que hagan sus preparaciones. Porque al fin y al cabo tenemos como un buen espejo en la cocina de que ha evolucionado tanto. O sea, incluso tenemos un buen espejo en la cocina para bien o para mal, ¿sabes? Para bien, pues que han inventado muchas cosas. Hay muchas técnicas, mucha gente que puedes admirar y aprender de ellos. Y luego el punto malo que también, pues, el egocentrismo, ¿no? Esa de la... Como que la gente... Como que hace que todo trascienda mucho. Y en verdad, pues con eso, hacemos cócteles, hacemos comida, que la gente se lo pase bien. Entonces, como el rollo del ego de la cocina, de los chefs, pues también es un buen espejo para mirarse. Porque al fin y al cabo solo hacemos... Pues eso. Otra cosa, cócteles. Sí, sí, sí. Tampoco hay que magnificarlos. No tiene más magia. Pero sí es verdad que hay una evolución en estos últimos años impresionante de la coctelería en sí, pero luego incluso la coctelería como, digamos, ha hecho amigos en la restauración que hasta hace bien poco, yo creo que ni una década, se apostaba por ver coctelería y restauración, por ver mariajes, por ver armonías de coctelería con restauración. Y hoy en día está a la orden, ¿no? Sí, claro. Incluso muchos cocineros querían apostar por ello porque era como una ramita más en su cocina. También lo veo muy parecido a los postres, que ya en una repostería, en un restaurante si hay un chico o chica que está encargado de los postres, pues entonces ya hay sitios que en la coctelería ya merece una persona que esté ocho horas, darle su tiempo de preparaciones. Y entonces creo que es como un granito más de arena para hacer una experiencia pues mayor y mejor, que tampoco... De todas formas, también hay otro tema... Ahora, también hay gente que yo veo, entre los que a veces me encuentro, hay días que estoy también más lúcido y otros menos, pero que encuentro que ve que hay diferentes ramas también ya de coctelería, ¿no? O sea, ya no hay una coctelería y ahí cabe todo, sino que... ¿En qué punto está la coctelería? ¿Qué diferentes tipos de coctelería tenemos ahora? Sí, pues hay mucha gente que hace muchos clásicos, o sea que al fin y al cabo los clásicos han perdurado en el tiempo porque son buenos y era gente que a lo mejor tenía cuatro bebidas a su alcance y han hecho cócteles que han trascendido y llevan 30 o 40 años en el mercado. Luego, claro, también hay... Luego hay gente que hace flair, hay gente que... O sea, contenería de autores, que también hay como muchos términos que la gente siempre quiere buscar como un término. Entonces, o sea, si yo hago un daiquiri y le pongo una canela, ya es autor, o sea que es como... Yo creo que soy una persona medianamente creativa, pero sí, o sea, que te ayuda a crear cosas y a lo mejor a plasmar tu personalidad o cualquier cosa que te guste. Antes tenías que llamarlo un cóctel, daiquiri, love in the beach, pero ahora puedes hacer un cóctel de una película, puedes hacer un cóctel de música, entonces sí, la coctelería es de autor. Luego hay gente que le llama bartender, mixología, mixología molecular, mucelar, decimos nosotros así en cachondeo. O sea, que es como que ya... O sea, yo, como lo que definimos, entre comillas, o sea, que no es la coctelería mía, sino de niños salvajes, es una coctelería terrenal, divertida y sincera y con buen producto, ¿no? O sea, que esa por lo menos es nuestra rama. Con los pies en la tierra, ¿eh? Sí, o sea, porque creo que... O sea, porque cuando lanzáis igual de vez en cuando hay la coctelera para arriba o algo de eso. Claro, hay como una rama, sí, que hace mucho de eso. Yo normalmente me preocupo más de lo que pasa dentro de la coctelera, o sea, del hielo, de cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que agitarlo, pero claro, o sea, que no es ni mejor ni peor, sino con lo que dices tú que cada uno ya puede... Pues como antes en la sala, ¿no? Que eres camarero, pero ahora puedes ser sommelier, puedes dedicarte más a sala, a coctelería, entonces sí tienes unas ramas y la verdad que mola porque... Sí, mayor especialización. Sí, sí, en verdad es así, en verdad es así. Y con eso logramos dar también más calidad. Sí, claro, porque también yo lo que veo de la coctelería que es como un poco el lado hedonista de la vida, ¿no? O sea, no necesitas un cóctel, lo quieres y quieres que esté súper guay y entonces nosotros queremos dar un cóctel. Me ha gustado, me ha gustado. Sí, sí, es como algo guay y intentamos que sea divertido, también la informalidad creo que es como una de nuestras apuestas, entonces la coctelería tiene que ser buena y como informal y tampoco contarle tu vida cada vez que haces un cóctel a una persona, no, pues he hecho esto, el azúcar lo he comprado en el supermercado y he comprado tomates de tinajo, no, es como máster. Pero bueno, la coctelería, aparte, tú ya como empresario con Niño Salvaje, ¿la coctelería es rentable dentro de un local? Joder, con Álvaro sí que es rentable. Con Álvaro es rentable, ¿no? Él lleva desde el principio el proyecto conmigo, antes de abrir las puertas trabajamos juntos para desarrollar este modelo de coctelería y sabíamos que la coctelería de Niño Salvaje o esta rama, como bien dice Álvaro, de la gastronomía líquida que tenemos en Niño Salvaje, iba a ser uno de los puntos focales porque nosotros no queremos que miren directamente a mí, ¿no? o a mi hermano como propietarios o personas que se dedican a la gastronomía, lo que queremos precisamente es dar protagonismo a otro tipo de ramas para que la experiencia sea mucho más divertida. La coctelería es rentable y no solo es rentable, hemos conseguido que las personas, en lugar de tomarse un aperitivo, hoy en día como puede ser una cervecita o un vermouth, vengan directamente a nuestro local a preguntar por un cóctel. O sea, directamente, hola, buenas tardes, quería tomar un cóctel y esto es una sorpresa enorme. Una cosa era postar y otra cosa era convertir en que sea la bebida, en este caso, que tiene más salida en el restaurante. Llámalo por redes sociales, por todos los efectos guau, ¿no? que tenemos, por todo el trabajo que tiene detrás. Por las amigas de Álvaro. Por las amigas de Álvaro que le rodeamos la barra, buenas amigas. Es importante eso también. Pero sobre todo, como dice, lo de los pies en la tierra porque está fundamentada en un conocimiento de los mismos productos. Álvaro, de hecho, mientras abríamos el restaurante, seguía continuamente formándose y ahora es tequilier, ¿no? Sí. O mezcalero, ¿no? Entonces, toda la parte mexicana que él la adora y nosotros también adoramos gracias a él, le ha dado mucho cuerpo y personalidad a la coctelería Niño Salvaje. Ahora, ustedes son embajadores de uno de los mejores tequilas del mundo. Algunos dicen que el mejor, que es Don Julio, ¿no? En Lanzarote y no sé si en Canarias concretamente. Pero sí que hay dos bebidas que a mí yo veo en este momento que tienen un tirón tremendo. El tequila yo creo que no lo ha dejado de tener, pero el mezcal sí que es una de las bebidas que está en plena explosión, ¿no? Sí, es como que vivimos como un auge del mezcal. Yo sé que a veces es un poco complicado, pero como el tequila es un mezcal del pueblo de tequila. O sea, que el tequila se hizo tan famoso, vendió tanto, que entonces todo el mundo empezó a llamar tequila y no mezcal de tequila. Pero sí, de verdad, nosotros también, aparte que, como dices tú, es una bebida en auge y, por ejemplo, queremos tenerla ahí y que sea una parte importante. O sea, ya en plan egoístamente, individualmente, a mí sí soy mucho de tequila mezcal, me gusta bastante, he ido mucho a México. Y también es como una bebida muy fácil de defender, porque es como una bebida muy tradicional, muy campesina. Hay que reconocer que a veces los precios son altos porque son como bebidas, como que a lo mejor traemos botellas, a lo mejor que hay 100 botellas. Entonces queremos hacer como una mezcaleada, que sería como una cata de mezcales, en lo que la gente también tenga acceso a botellas de 100 euros. A lo mejor, oye, ponerle 2 centilitros, 3 centilitros, o sea, que tengas acceso incluso ya a mezcal o a otras bebidas. Entonces la idea que tenemos es, a lo mejor, ir trayendo mezcales y tequilas, ya que, pues eso, que a mí me gusta, ellos apuestan por el tequila y el mezcal, y dar a conocer a la gente, pues el tequila y el mezcal, yo siempre digo a todo el mundo que todo el mundo ha tenido una borrachera mala, una noche mala de tequila. Yo lo sé, pero también mitad o dos. Bueno, es que el tequila tiene un peligro, ¿no? O sea, yo tenía un amigo que decía que había dejado el whisky por el tequila, porque el whisky, según iba bebiendo más, se iba quedando cada vez más apagado. Pero en cambio el tequila, en cuanto más bebía, pues digamos que más alegre estaba, ¿no? Sí, 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 la verdad. O sea, los efectos parece que son diferentes. Sí, y entonces, yo creo que la gente ya quiere como bebidas de mejor calidad y a lo mejor beber un pelín menos a lo mejor. Entonces, que también como mi trabajo, como yo siempre llamo como profeta del tequila y el mezcal, dar a conocer a la gente que es una bebida igual de noble, igual de admirable, que un brandy, que un whisky, como las bebidas europeas, ¿no? O sea, que es una bebida que está a la par de las bebidas en plan más clásicos ras, ¿no? Y no habéis, no os ha pasado por la cabeza, Bruno, no os ha pasado por la cabeza hacer algún, ahora en Navidad, por ejemplo, igual que, pues como siempre os gusta hacer cosas, con lo cual que a mí me encanta, además, y me divierte mucho ver todas esas cosas que hacéis, que son diferentes, como en Halloween, en fin. Hacer algo de flair en el local, un fin de semana, y que aquello parezca, yo que sé, un circo, ¿o qué? No, es verdad, yo por ejemplo... Que es su rollo también, cuando lo ves hacer bien. Hay un grupo aquí que lo hacen como grupo, y da gusto verlo, ¿eh? Sí, claro, un chico Javi que trabaja con nosotros, yo la verdad que soy de otra rama, tengo que reconocerlo, o sea, que soy de otra rama, y prefiero, pues, como, pues eso, de dar más información... Sí, pero bueno, para darme un día ahí, un rollo, un show, ¿no? De decir, la gente llega allá y dice, ¿y esto qué hay? Pues mira, es que estamos... este fin de semana estaba ahí dando... Sí, yo me lo hago flair, porque luego vienen cuatro chicas así a la barra, ¿sabes? Me pongo nervioso, y empiezo a hacer así, ¿sabes? Ya me echan, ¿sabes? No, yo no puedo. Pero sí que tenemos a Javi, que en este caso sí que hace flair, y es un refuerzo para Álvaro en costelería, y es una rama muy importante, ¿no? Que hoy también se está dando mucho a conocer. Nosotros sí que vamos por otra variante, pero tenemos personas en el equipo que desarrollan también muy bien esta parte. Lo que sí que vamos a proponer es la mezcaleada, como bien decía, catas de mezcales. Ah, qué bueno. Entonces serán unas catas pequeñas, quiero decir, no para 20 personas, unas catas de 8 personas máximo alrededor de la barra, alrededor de Álvaro, para que sea mucho más cercano, y no una cata tan formal, ¿no? De tan lejos, ¿no? Alrededor de la barra, y probando cositas acompañado de unos antojitos, ¿no? Esa es la idea. Sale ahora después. De luna de cinco cerraremos, a partir de cinco, a partir del día seis, que es día de reyes, descansaremos un poquito para trabajar y proponer esto, pero van a haber mezcaleadas una vez por semana, o una vez cada dos semanas o más. Sí, luego también eso de traer whisky, traer rones agrícolas, traer como bebidas interesantes, porque sí tenemos público. Cuando dices agrícola, ¿a qué te refieres? Sí, de eso de rones, pues tampoco si nos ponemos muy técnicamente, o sea que... Puede ser, porque claro, aquí ahora términos nuevos, agrícola, yo te lo he oído dos veces y digo, bueno, pues era vegano, porque claro, ¿hay coctelería vegana? Sí, sí, lo inventamos en un momento y la vendemos. O sea, ron agrícola, aldea, el ron de la palma, son rones que a lo mejor que hacen directamente, trabajan desde el jugo de la caña, o sea, no trabajan las melazas. O sea, como que huelen mucho más verdes, entonces creemos que somos como mucho más complejos aromáticamente, organolécticamente, entonces creemos que hay gente que está como interesada en esos productos, porque hemos traído un whisky de millo, un licor de millo, licores de chile, mezcales, y sí, hay gente que demanda, incluso ya confía en nosotros en plan de, ¿qué has traído nuevo? Pónmelo. Yo estuve hace tres años, creo, o dos, creo que el año anterior de la pandemia, en la zafra de la aldea, en la palma, y la verdad que aquello es un mundo, es maravilloso, y allí todo es caña, o sea, el guaráculo que lo van sacando y es fantástico. Sí, es que hacer las cosas más artesanalmente, tradicionalmente, y oye, que no quiere, que no es mejor ni peor, sino también esa apuesta, porque tú lo has visto, es un trabajo duro. Y al fin y al cabo una botella, pues si te cuesta a lo mejor 15, 20 euros, es porque es un trabajo duro y hay mucha gente detrás también. Aparte, es una empresa que ha diversificado mucho, yo conozco a Santi, que es, bueno, pues quien realmente está detrás de todo ese cambio de Ronald Dea en estos últimos años, y de entrar, pero que ellos, incluso hay un, si no me equivoco, una gama que es para coctelería, ¿no? Sí, 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 te digo, han sacado como la gama esa, luego, pues en la península sí ya lo ves, ves mucha gente reconocida de coctelería que lo conoce, que trabaja, que trabaja, porque es un buen ron, o sea, ya no vamos a hablar de que es el mejor, el peor, pero que es un ron, o sea, es muy fácil de defender, porque nosotros buscamos productos fáciles de defender, o sea, en Ginebras hay 80.000, rones, vodka, entonces tener como 5 o 6 de cada cosa, pero que sean defendibles, no, este es un producto muy bueno, esa es la idea. Y si tienes que hacer una, como ha dicho Bruno, esos grupitos alrededor de la barra, por ejemplo, de mezcal, ¿qué tipos de mezcal para hacer, nada, una breve introducción al mezcal, a aquellos que todavía no lo conozcan o no lo tengan dentro de sus bebidas, pues cuál, digamos, de menos a más, o de qué manera, o de más fuerte, de más suave, ¿cómo habría que hacerlo? Claro, el mezcal, quieras o no, es una denominación de origen, tal vez como champán, pero claro, es la denominación más grande que hay en el mundo, porque México es mucho territorio, entonces también hay muchos problemas, porque hay sitios de México que se han quedado fuera de la denominación, entonces el mezcal simplemente es como un destilado del agave cocido, entonces normalmente el mezcal tradicional, el de la gente de México, siempre está entre, vamos a ponerle 45 o 50 grados, son bebidas muy duras, entonces luego hay gente que para el mercado, pues si lo bajas un poquito de intensidad, 40 grados, claro, la gente en México dice que un mezcal de 40 grados o menos es agua borracha, eso no sabe, eso es como aquí, pues la gente de que le pones un vino normal o un vino de pueblo, dice no, mi vino es el de este, o sea, que es el que me he tomado toda mi vida, el que he tomado mis antepasados, entonces el mezcal es muy tradicional, entonces sí hay muchísima variedad, entonces cada pueblito de México hace un mezcal diferente, con una especie diferente, de una manera diferente, entonces la idea es no hacer como una cata técnica, sino decir, mira, este mezcal es de aquí, tiene estos grados, lo produce esta familia, que siempre es importante decir, y en el pueblo hacen esta elaboración, tiene estas peculiaridades y poquito más, o sea, siempre quiero tener, estar preparado para cualquier pregunta, pero tampoco atosigar a la gente con bla, 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 porque hay gente que tampoco le interesa, y está guay, no hay ningún problema, pero sí estar preparado para decir cualquier persona, oye, ¿y este mezcal cómo lo destilan? Entonces ya tener esa información preparada, algo como hacerlo como mucho más informal. Si tenemos que elegir un cóctel para, te voy a poner en dos bretes, si tenemos que elegir un cóctel para Navidad, pues para el día 24, o para el día 31, vamos a decir el 31, que es cuando todo el mundo está más de fiesta, el 24 todavía está el cuñado por ahí dando la lata, el 31 cada uno, cada uno donde... Pero digo yo, si tenemos que abrir la cena de alguna manera, ¿con qué lo abrirías? Nosotros estamos haciendo un cóctel con tequila, un poquito de manzana verde y pimienta rosa, algo así fácil, sencillo, a veces menos es más, y con un producto como tequila Don Julio, y hacemos como una elaboración de manzana verde, con un poquito de azúcar, ácido cítrico, hacemos como un cordial de manzana verde, entonces yo con eso ya está bien. Y luego sí hay que reconocer que el cóctel favorito nuestro es la Michelada, pero eso sería para el día 1 o el día 25, que es como un Bloody Mary con cerveza, ese sí es como el cóctel favorito de la casa. Sí, hombre, ese es un buen aperitivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que te vuelve a colocar en la tierra. Terrenales, que somos cóctelerías terrenales. Cotelerías terrenales. Bueno, pues mira, no estaría nada mal que, también que llevan las redes sociales, pues que cuelguen en Facebook y en Instagram un par de cócteles para Navidad. Pues sí, eso es lo que pasa. La gente lo agradecerá enormemente. Bueno, ¿por qué hablas de los rincones de niño salvaje que ocultan, que hay mensajes ocultos? ¿La gente va a creer que hay temas extrasensoriales dentro del local o qué? Bueno, tú sabes que a nosotros siempre nos gusta jugar y divertirnos un poco. Nosotros también formamos parte de ese juego, no que solo los clientes jueguen. Entonces, junto a Nacho Correa, cuando diseñamos el local, se nos ocurrió, como el local se iba a llamar niño salvaje, pues crear un lenguaje propio, un diccionario propio. Ese diccionario lo desarrolló Nacho Correa, inspirado en simbología guanche. O sea, está inspirado realmente en simbología canaria y en amecedario guanche. A partir de ahí creó un propio diccionario. Entonces, la idea era un poco un juego. Hay varios símbolos escondidos por el restaurante, que son parte del diccionario. Hay un par de cuadritos, lo que pasa es que la idea no está terminada de aplicar, por el restaurante con ese diccionario. Entonces, hay varios mensajes ocultos relacionados con el concepto del restaurante, que definen un poco cómo somos también, y que no dejan de ser un juego más mientras estamos en la mesa. Entonces, bien, ahora en el nuevo formato de carta, también aparecerá el diccionario para tenerlo a mano y buscar esos mensajes ocultos dentro del restaurante. Y al que lo encuentra, ¿qué le toca? Un chupito de mezcal. A nosotros mezcal siempre. Pero, como todos forman parte de la experiencia, es lo que bien decíamos al principio, nosotros este modelo de negocio no lo enfocamos solo en la calidad gastronómica, sino buscamos más algo en el formato de la experiencia, en el formato de cada vez que vengas a Niño Salvaje, no solo vengas a comer, ni solo vengas a tomar un cóctel. La gente viene a pasarlo bien, entonces nuestra arma y estrategia es hacer que la gente se divierta. ¿Su concepto gastronómico, podríamos decir que no hay concepto preestablecido? No. ¿No sigue ningún relato? No, realmente... ¿Eso es parte del éxito? Yo creo que sí. Sinceramente, el Niño Salvaje y esta cocina nómada, como la llamamos, era... Nosotros hemos viajado, creemos que tenemos un equipo también de gente muy viajada, entonces, en lugar de llamar cocinas fusiones, o con las que no son palabras con las que nosotros nos definamos y estemos de acuerdo, es abrir un abanico un poquito más grande, ¿no? Desde poder utilizar productos latinoamericanos como productos nacionales o técnicas de carácter asiático, la idea es mezclar un poquito, pero siempre en este formato tapa, plato a compartir, desde más pequeñito a algo más grande, pero tapa, platillo, ración, llamándolo con una terminología nacional, pero la idea es esa, la idea es agradar y divertir, y no nos quisimos identificar como ninguna cocina preestablecida, porque sabíamos que estábamos abiertos a todo lo que nos pudiera pasar. Bueno, pues me quedo con... Me quedo, Álvaro, con ese tema de los cócteles, que dicen ustedes que va la gente ya, como decía Bruno, incluso solamente a tomar cócteles, como yo creo que un gran avance dentro de un restaurante, ¿no? Sí, 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 y hay gente que reserva la mesa, ¿no?, para comer, ¿no?, que quiere ir a tomar cócteles, incluso ya a la barra. Hay gente que es muy reacia, no, yo quiero una mesa de cuatro como toda la vida, pero dentro de lo que cabe, que nuestro local es, entre comillas, pequeñito, la barra japonesa también está muy guay, ves a los cocineros trabajar, y luego, o sea, puedes, si te interesa un poco algo, puedes hablar con ellos, la barra también está súper guay, porque ya puedes hablar conmigo, te cuento cualquier cosa, entonces siempre hay diferentes experiencias, que es la gracia y la informalidad, y los cócteles, o sea, yo me siento como subrepresentado ahí, o sea, que yo estoy ahí, Niño Salvaje, es como que me siento muy representado por la marca. Ahí está, ahí hay un sello ya, ahí hay un sello. La marca la hemos hecho entre todos, por eso es Niño Salvaje, no Bruno, no Álvaro. No hay Bruno Salvaje, ni... No hay Bruno Salvaje, somos todos Niño Salvaje. Eso en casa, solo. Somos parte de la tribu esta, somos todos Niños Salvaje, y es que es súper fuerte, nos sorprendemos del éxito que ha tenido la costelería, hablando dentro de un restaurante. Eso, a eso me refería. Eso, eso, porque costelería, sí que las hay, que solo son costelería, pero si me sorprende el éxito que hemos tenido con la costelería, hombre, apostamos por esto, nosotros creíamos en este modelo de negocio y en esta idea, pero sí que no deja de sorprendernos este cariño y amor dentro de un restaurante que se haya resuelto también la papeleta que queríamos ejecutar, porque sabemos que hay muchos restaurantes que también apuestan por la costelería, pero nosotros apostamos con todo a la costelería y con corazón, creándole un espacio en el restaurante, y súper orgulloso de lo que tenemos. No quiero despedirlo sin que antes me quede claro, ¿el día 31 hay un menú cerrado? No, 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 no te quedo claro. ¿O yo voy y ceno como todos los días? El día 31 no hay cena de gala, el día 31 es un vermouth, un aperitivo, de 12 de al mediodía a 8 de la tarde, la idea es ir calentito para casa, hablar antes con los amigotes, que siempre todos tenemos, quedamos con los amigos para hacer ese aperitivo, y yo esa costumbre la cogí mucho fuera, en Madrid o en Barcelona, el quedar estas fechas especiales, pero por la mañana. Y a las 8 nos vamos todos para casa a disfrutar con nuestras familias, y les entretendremos, como digo, de 12 a 8 con música, con cócteles, con bebidas, y luego saldrán muchos aperitivos para todos, pero no comandados, saldrán como para que la gente no desfallezca, sabemos que es importante. Pues bueno, ya lo saben, yo también es una, esta nueva moda de celebrar el fin de año, como tú bien dices, de día, porque ya el 31, como quien dice, todo el mundo está en medio de vacaciones, o poco hay que hacer, y esa nueva moda a mí me ha parecido muy acertada en estos últimos años, porque luego sí que te da pie a poder tener la cena en familia, y encima pues llegar así, como un poquito más divertido a casa, y tener al cuñado contento. Bueno pues, Bruno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Álvaro, muchísimas gracias. Iremos de vez en cuando a echar un cóctel así, sin más, que lo sepan todos ustedes, pueden ir a echarse también un cóctel, sin necesidad de reservar la mesa, ni comer ni cenar. Ahora, obviamente, seguramente que una cosa llevará a otra. Bueno, pues hasta aquí ha llegado hoy nuestro programa, es lo que ha dado de sí, y como siempre saben que los viernes a las nueve y media estaremos con ustedes, ahora hacemos un pequeño break en estas dos fines de semana de Nochebuena y de Nochevieja, y ya en enero pues estaremos nuevamente. Si quieren, como les digo, todos los programas y todas las semanas, nos pueden enviar cualquier idea, cualquier comentario que tengan o crean oportuno, al email gastronomia.lancelo.es. Que pasen un magnífico fin de semana, que pasen unas felices fiestas y una feliz Navidad, que disfruten mucho y que discutan poco con el cuñado. Nochebuena y de no Mercabio, que pasen un poquitoanut. Nochebuena y de no. Nochebuena Nochebuena y de no. Y de no. Nochebuena y de no. Nochebuena y de no.